Amigos de Béisbol con Todo, nos encontramos en el terreno de juego y a mi lado tenemos un invitado muy especial, se trata de Edwin Hurtado. Edwin, bienvenido a Béisbol con Todo, gracias por tu tiempo. Edwin, háblanos un poco acerca del equipo de Magallanes, este trabajo que vienes haciendo ya desde hace ya varias temporadas. Bueno, mira, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, efectivamente, ahora trabajando con la organización navegante del Magallanes, muy agradecido por esa oportunidad que me han dado, por ser parte de su cuerpo técnico. Y bueno, todos sabemos de lo que fue Magallanes durante la temporada y lo que hemos estado haciendo en esta ronda de post-temporada. Definitivamente Magallanes es un equipo aguerrido, un equipo que no se rinde y yo creo que estamos para grandes cosas. Hemos logrado conformar un buen grupo de peloteros que espero nos estén dando satisfacción. La idea, digamos, de alguna manera es que hay que trabajar un poco más la parte mental, la parte del enfoque, la parte de la construcción, menos margen de error en situaciones que puedan afectar el desarrollo del partido. Y eso es lo que podemos hacer, de poder enfocar al lanzador, tanto al abridor como al relevista, de cómo manejar situaciones o de alguna manera si se pueda presentar algo de cómo podemos salir del atolladero del problema. Pero lo más importante es eso, enfocarnos en lanzamiento por lanzamiento, en aos por aos y eso de alguna manera va a dar un buen resultado al final. Bueno, no, todo, ahí están todos los recuerdos con el Cardenales. Y bueno, es grato, ¿no? De alguna manera estar de nuevo en este tipo de eventos, quizás ahora viendo los toros de la barrera, por así decirlo, ¿no? Viendo el juego desde el dugout. Pero sí, da satisfacción, ¿no? De que el trabajo que tú has hecho durante la temporada se esté viendo ahorita en esta etapa. Yo creo que, bueno, he adquirido un poco de experiencia, ¿no? En la Liga Nacional, yo estuve dirigiendo ligas sucursales de los equipos de la Liga Mexicana. Y, bueno, esperando por una oportunidad, esperando que algún día se pueda dar ese chance, ¿no? De que pueda dirigir a los equipos de la Liga Mexicana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!